La representante de la firma, Flavio Mendoza, en la ciudad de Rosario, con el gimnasio y la serie de actividades que se desarrollan justamente en este rubro musical, bueno, se iban a mudar a este lugar de la ciudad, Peatonal Córdoba del 800, y antes de mudarse, o apenas se mudaron, comenzaron los robos. Así, nos dieron la bienvenida de esta forma, los amigos de lo ajeno, ¿qué va a ser? ¿Cuándo fue? Fue el viernes a la madrugada, después de Navidad. ¿Y cómo fue? Llegamos, esto estaba abierto, habían forzado la puerta, habían entrado, todavía no teníamos alarma, se nos llevaron las cámaras de seguridad que obviamente estaban embaladas, todavía no habían sido instaladas, computadora, equipo de música, herramientas, máquinas de soldar, esto está en obras, así que se llevaron muchas cosas que tienen que ver con el tema de herramientas, hasta un trapecio se llevaron. ¿Y la computadora con toda la información de todos los cursos de los últimos tres años? Sí, la verdad que siento muchísimo la pérdida de la computadora, me encantaría recuperarla. ¿Y esto fue en pleno centro en la ciudad? En pleno centro, Córdoba y Maipú, a los delincuentes los agarraron esa misma madrugada, acá a la vuelta, Santa Fe y Maipú, con cajas y cosas, que en 911 me informó de eso cuando yo llamé, pero después en la comisaría me dijeron que no, que lo único que habían recuperado era un equipo de música. O sea, la computadora y el resto de las cosas que los delincuentes se llevaron, se perdieron en el camino. Se perdieron en el camino, supuestamente eran tres personas, detuvieron a dos y no sé, el tercero se ve que cargó con todo. Gracias.